Contamos con profesionales bien calificados, servicios personalizados de primera, la más avanzada tecnología, completa e innovadora carpeta de productos, objetivos claros y definidos y respuestas inmediatas a nuestros clientes. Por todo eso, Seguros Ban Reservas se convirtió en la primera y única empresa aseguradora del país en lograr y mantener por cinco años seguidos la calificación A+, de la Fitch Ratings International y primera del país reconocida por la editorial World Finance de Inglaterra como mejor compañía de seguros del Caribe 2012. Seguros Ban Reservas. Responde de una vez.